¿No te preocupa que a tu edad todo el mundo esté casado y con hijos? Muchísimo, pero es que no sé cómo ayudarles. Rosa perrísima, empoderada, dueña de mil galaxias, domadora de fieras, tu cuerpo es aire, fuego y mar, eres arte. ¿Saben cómo se llama esto? Que estoy haciendo un bailongo para todos ustedes, dos bailongos, dos. Vacilando y te voy a llorar, no me haces sentir mal. Dale. Pero es un día importantísimo. Hoy es un día importantísimo porque ese make-up natural que nos queremos hacer todos los días y que no nos sale, hoy desde la cuenta de Cher Beauty nos van a estar explicando cómo hacerlo. O sea, me van a estar explicando a mí. Necesito que estés. Voy a estar expuesta, sin maquillaje, voy a estar con una persona que me corrige. O sea, necesito apoyo moral. Entonces, presenciate a las cinco, te espero ahí y de paso lo aprendes. ¿Qué más? Nada, si no sigues la cuenta, anda a seguir la hora, así no te lo puedo. ¿Hola? Hace dos meses y un día que vivo sin él. Otra vez la misma cantaleta de siempre. Hace dos meses y un día no lo he vuelto a ver. Gracias a Dios y a todos los ángeles, querida. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Bueno, no te hagas que estás de joda hace dos meses, vos. El zorro me manda un mensaje diciendo capaz pasó hoy. ¿Qué? Ni se te ocurra abrir, no abras, no abras. ¿Quién es?